No es mendarse, no es mendarse, sigue estando el derecho en banda, eh. No es mendarse, no es mendarse, no es mendarse, eso es, al frente, un poquito más al frente. Falta significa que puedo apretar ahí con el derecho. Pues voy a ir Pepe. Bueno, que ahora tengo el coche en el pie, ahora lo me dan al menos. Claro que está al pared, puede... Esto es que lo no lo hacen. Seguimos ganándole. Seguimos ganando al frente sin miedo. Seguimos ganando al frente. Sí. ¡Bien! ¡Bien ustedes ahora, bien! ¡Bien! 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 Sin pararlo, siempre pararlo. Sin pararlo, sin pararlo. Se izquierda atrás. Ay, ni sepas que eso es lo es. Pero mira que te queremos, hijo. Ponga un coste después. Vámonos al cielo con estos por igual. ¿Valiente? ¡Este! No, no, no. ¡Dalo! No, no. No suspenderlo. Venga de frente, atención a la rampa, ¿eh? ¡No, no! La quita la primera, llega a los kilos, ¿eh? Rica, pero hay que hacerlo. No buscan los, si llegan solos. O sea, derechalante conforme vayan ustedes cogiendo pasos. ¡Toma ya! ¿Estamos fuera? Sí, estamos fuera. Vamos a meterle un poquito de pie, que nos vamos a cruzar. Lo alargamos poco a poco. Poco a poco, vamos alargando el pie, vamos dándole paso a la trasera. ¿Cómo le paso? ¡Eso es! ¡Alzado, eh! ¡Alzado! Eso es! ¡Ana 7 minutos! Eso es, eso es. ¡Venga el barrio, hermano, está mostrando! ¡Venga el barrio! ¡Venga el barrio! Vamos a ver, no tengo que estar repitiendo 300 veces como jamás. Vamos a alargarlo, ya está, vamos, hermano, vamos. Vamos a alargarlo. Señora, señora, el taloncito al suelo que está botando. No corre, está de enjarar. No, 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 no. Está aguantando un pelo. Poco. Suave, suave los movimientos aquí debajo, eh. Más reposado de esos vasos. Más reposado tiene él, eh. Como que miraba entonces. Más reposado. Más reposado. Más reposado. y y y y y y Tira mucho la izquierda ahora, eh, sujetando a todo el mundo a la izquierda. Tira mucho 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 la izquierda.